Gracias, se siente algo muy lindo porque veo a todos los productores unidos, a la gente que hoy puso una gran esperanza en esta obra magnífica, yo le llamo la obra más importante de los últimos 50 años que nos dio la doctora Rosana Paulón, lo cual hoy hay una clara intencionalidad del empresario Longo de hacerlo fracasar. Las muestras están dadas por todos lados, el día viernes nos mandó los camiones para sacar el mosto, el día lunes mandó el INV para paralizarnos la molienda, hicimos el corte de ruta, nos mandaron a reprimir, nos quitaron la libertad, o sea, más muestras que eso es imposible que haya. Lo que le pedimos, que por favor, nosotros mañana vamos a hacer una reunión en Medanito entre todos los productores, seguramente lo vamos a declarar una persona no grata para nuestro pueblo, y le vamos a pedir un gran favor, que siga trabajando, que sea un empresario serio, que no sea un empresario chupasangre, que trabaje desde la Troya para el sur. Todos los productores desde la Troya para el norte no estamos dispuestos a trabajar con una clase de empresario que quiere matarlo el productor, que toda la vida lo ha fundido, que el año pasado les pagó 3 pesos con 50 financiados, hoy logramos 15 con 50, muchas gracias a nuestra montera, que por favor le pedimos a todos los productores desde el distrito de Fiambalá que no vuelva más, que nos deje desarrollarnos. Nosotros también queremos ganar plata para que nuestras generaciones futuras tengan un mejor porvenir, tengan otras posibilidades que quizás nosotros no lo tuvimos. A partir de ahora, ¿qué postura van a tomar ustedes como productores? Nosotros como productores ahora vamos a tomar una serie de medidas, una de ellas es, vamos a hablar con todos los productores del distrito de Fiambalá para que este tipo de empresariado nunca más entre a nuestra zona, porque es gente que le hace mal a la gente, a la sociedad. Usted se imagina, está comprando hasta nuestras instituciones para que nos quiten la libertad, para que nos repriman, para que no tengamos la posibilidad de crecer como una empresa de mostera, para que el productor siempre viva arrodillado. Esto es lo que no queremos. Se lo decimos y se lo pedimos, por favor, que desde la Troya para allá trabaje, que desde la Troya para acá que nos deje trabajar a nosotros. ¿Sintió un poco vulnerados los derechos de trabajadores con esta represión que hubo? Totalmente. Usted se imagina que llegaron sin mediar palabras y empezaron a los tiros, donde había niños, había mujeres, personas mayores, y no surgió un hecho de gravedad de casualidad. Ahora me imputaron una serie de cargos que son totalmente mentiras. En una parte dicen que yo lo incito a la violencia, a la gente, que yo les doy la orden que tiren piedra. Totalmente mentira. Todo el día la ruta estuvo despejada. Con la policía de Fiambalá hemos tenido un buen trato. Ellos van y dicen, pónganse en la vera de la banquina, tan solo no dejen pasar los camiones con nubes, el resto pasa todo. Así lo hicimos. No tuvimos ningún problema con la gente de Fiambalá. Quiero felicitarlo a su jefe también, un hombre muy comprensivo, fue a dialogar con nosotros. No, los de Tinogasta se bajaron y empezaron a los tiros contra toda la gente que estaba ahí. Hay muchas muestras en las redes sociales durante esta última hora de apoyo hacia su persona, a los productores, y en el repudio también de la represión que hubo. ¿Usted considera que fue excesivo el trato que hizo la policía con la gente? Totalmente excesivo. Usted se imagina, uno ve vulnerados sus derechos, ve que hay una clara intencionalidad de quebrarnos, de arrodillarnos. Vemos que son un medio utilizado por un empresario. Entonces eso es lo que yo digo, la policía tiene un claro objetivo que es cuidar a los ciudadanos. Nosotros somos los que pagamos los impuestos, pero en este caso nos vinieron a agarrar a tiros. Yo digo, me parecía estar en las oscuras noches de la época de los gobiernos militares, donde había gatillo fácil, donde mataban, donde secuestraban. Y yo creo que hoy debemos crecer como sociedad, como democracia, vivir en libertad cada uno, expresar lo que siente. Y esto no ha ocurrido. Esa noche llegaron, nos reprimieron, me cargaron la camioneta de la policía preso, sin ninguna explicación. Se encuentra Julián Gallizo apoyándolo a usted, un gran sindicalista reconocido en el sur, y supongo que eso es importante también para ustedes. Es muy importante, le digo Julián, es un amigo nuestro, es un hombre de nuestra jurisdicción, es un hombre de Saugil. Su padre fue el que hizo la estructura de la mayor cantidad de viña en todo el pueblo, un hombre que trabajó toda su vida en armar viñedos. ¿Cómo no le vamos a agradecer a Julián, una persona de bien, una persona que viene de productor, un tipo que nos entiende porque es de Saugil, un tipo que sabe defenderse, gracias a Dios, porque quizás por esas cosas de la vida, porque no tenía trabajo acá, tuvo que salir de nuestro pueblo, dejar a ser querido, pero allá pudo desarrollarse, pudo crecer, pudo ser un gran sindicalista, que para nosotros es un orgullo, porque es un sindicalista con todas las palabras, un hombre que defiende los derechos, un hombre que defiende al trabajador, un hombre que defiende a todo el bien común, no defiende sus propios intereses. Julián es el tipo que empezamos a organizarnos en una comisión, que peleamos, que discutimos, que a partir tenemos muchas veces disenso, pero de ahí surgen las mejores conclusiones. Hoy, gracias a toda esa organización, está esta muestra donde ya veo que se están plegando otros productores, hace falta organizarnos para poder crecer. Los ojos de la provincia están puestos en Medanito en este momento. Un mensaje para la provincia y para los productores de acá de la zona. A la provincia le diría que nos sigan apoyando, que necesitamos hoy más que nunca el financiamiento de un concentrador de mosto, necesitamos más que nunca por lo menos unos 50 tanques, para que nosotros, a través de una empresa pública, privada, que estamos dispuestos a hacer, podamos llevarlo a la realidad el próximo año. Eso nos permitiría a nosotros producir un aumento, me animo a decirte, a 30, 40 pesos el kilo de uva. Porque nosotros, en ese caso, ya la empresa de los productores, estamos sacando del medio a un intermediario que se lleva la mayor porción de ganancias. Entonces, nosotros los productores, gracias a Dios, tenemos una realidad social ascendente, nuestros padres nos han hecho estudiar, tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos licenciados en empresa, tenemos todo tipo de profesionales, tenemos el acompañamiento de nuestra intendenta, entonces tenemos el material humano para crear nuestra propia empresa. Tan solo nos está faltando el apoyo económico, ya sea de la provincia o de la nación, para que nosotros instalemos esos 50 tanques y un concentrador de mosto. Esto nos va a permitir al distrito de Fiambala salir directamente al Pacífico y vender nuestro mosto al mundo. Lo vendemos ya en dólares, le estamos haciendo un gran favor a nuestro país, que lo que le falta son dólares, porque seguramente a nuestra empresa se lo va a pagar el equivalente peso, pero las ganancias son de otra dimensión. Gracias. 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 Gracias.